Capcom present Shadowfall y Contrast Para PS4 No digan Todos Ahí vamos No se puede capturar en PS4 Y no se puede capturar en 1080 Todo se puede Veanlo a 1080 por favor ese video Vamos a jugar Dead Rising 3 Irving Presionar A Fíjate hasta donde llega mi sabiduría Es la tercera parte de la serie de Dead Rising Podría no hacerlo Pero lo es Es la hora de hablarle Kinect Creo que es la hora de hablarle Kinect Hazlo si Lo prefieres así, yo preferiría el control Modo historia No quiero decirte Irving Pero te estuve engañando todo este tiempo Irving decía modo historia Y yo como Como buen Preservador de las ilusiones que soy Aplanaba el botón sin considerar cuenta Preservador de las ilusiones Es que digo, si funciona Kinect Pero su función en este juego es otra Ahorita estamos empezando Pues desde cero, capítulo cero Totales zombies matados ¿Por qué? Porque Porque Está en bankruptcy Ahí por ahí lo Lo estábamos jugando un poquito antes pero Con la participación especial de Nick Ramos como Nick Ramos Como el número 12 El número 12 Aquí tenemos a Nick Ramos que va a ser el protagonista de esta nueva Aventura ¿Cuál es el término así más exacto para traducir Outracious a español? Outracious? Tendría que ser algo entre violento, infame Abominable Pero es que no da todo el espectro de De cosas que describe Outracious Estamos ya viendo aquí lo que es Nos brincamos un pedacito Nos brincamos el inicio que básicamente Nos dice que ha pasado tanto tiempo Desde que se dio el rote Exactamente en la ciudad de Los Perdidos Una reinvención de Los Ángeles Como ya es costumbre En este tipo de productos Y tenemos ya bueno Un Nick Ramos que se Metió aquí A lo que era como una especie de Campo de contención zombie Y tiene que llegar a un Lugar en específico porque Que cosa podría pasar Tenemos la linterna Tenemos los golpes Que ahora Ahora el juego tiene un toque Mucho más oscuro y mucho más Realista Entre comillas Por el tema de los gráficos Ve 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 Pero Bueno ahorita vamos a ver que sigue siendo el mismo Dead Rising Quiero dar un pisotón Quiero dar un pisotón Me siento tan mal Esa es una de las cosas que tiene precisamente Dead Rising es una Como una mejor increíble En cuanto a Que lo que hace es lo que pasa Tiene cierta Precisión Conforme a Que arma traes contigo Como estas atacando al zombie Casi de eso se trata todo De las posibilidades que hay Como reacciona ante la física Ante los diferentes materiales Que ahora fíjate Ya empieza a ser divertido Te das cuenta de ese contraste En que tenemos así como que El asco o la indignación Cinco segundos después Ya sientes así como que Estás presionando el botón con emoción Yo creo que si no sentiste eso al momento de Elegir este título No pues ya sabes que hacía eso Para estrenar tu Xbox Por ahí Hay como una cosa Como un dilema De si Si Supongamos que nada más Tienes una Una opción a elegir De De Con que juego Empezar tu Tu nueva generación de consoles Con un Xbox One Porque Dead Rising es algo como Es un Un Gameplay muy básico Que si tiene una historia Y si tiene un montón de elementos Que lo hacen Divertido e interesante Pero básicamente vas a estar haciendo esto Todo el tiempo Esto es lo que ofrece Y Es como Un 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 dilema de En realidad ¿Giro esto? Este tipo de juego para Para mis niños de 7 años No, déjate para tus niños de 7 años Para Osea Para estrenar tu Xbox Pero Vete a los golpes limpios ¿Golpes limpios? No me retes Jerry Huye Que nada viene pistola por ahí Y bueno Lo que iba con esto Era que Dead Rising A mi se me hace como un juego que Por lo mismo de su De su simpleza Osea es Si de entrada te llama la atención La permisa Pues puede ser divertido Pero que Lo que si hace es como Enseñar muy bien Un poco de las capacidades Que tendrá Xbox One Sobretodo a manejo de De lo que su hardware es capaz de hacer Osea Nos vamos a encontrar con que Va a ver cantidades Absurdas De zombie en pantalla Y el juego se sigue viendo bastante bien Y se sigue controlando bastante bien Si No se le Irving ya Baja de salida Que desesperación ¿no? La manera en la que puedes escapar Ajá Osea También como que No necesariamente tienes que detenerte O obligatoriamente a combatir Osea como que permite Es flexible Y permite varios estilos de juego Y va a ser mas flexible Digo ya A menudo que se Que se adentren en el juego Porque Si te invitan mucho a la exploración Esta nueva ciudad De los perdidos Es lo suficientemente grande A la mejor no lo suficientemente atractiva Osea yo siempre he dicho que se siente un tanto Como Tengo que volver Como un espacio muy grande Pero porque no atractiva Osea que esperabas Como GTA realmente Pues es un juego totalmente distinto No De hecho no es para nada un sandbox Osea tiene como Ni para nada un mundo abierto Ni ninguna de estas cosas Es simplemente Hay campo para explorar Pero si tiene varios elementos de sandbox En el mundo abierto Eso es indagable Si hay Misiones a las que puedes ir En el momento en que quieras Puedes desviarte de la historia principal Y sobre todo Hay muchas cosas que hay que estar consiguiendo Que son como las Muestras de Sunbricks Para que Nick no se vuelva a uno de ellas Y los planos de las armas Que esa es la cuestión más importante Yo creo que Porque Nick es un mecánico Que Nick es un mecánico Y puede construir prácticamente cualquier cosa Que se le ocurra Me encanta que hayan podido justificar eso En el juego Porque siempre tenemos Como en las historias Y en las películas de acción Siempre tenemos que El héroe Van Damme Quien tu quieras Es Chuck Norris Bruce Willis Siempre pueden hacer todo No Estas mencionando puro héroe Que se le abriría paso a patadas No Pero en este caso es como ¿Quién sería así? Alguien que sabes que va a empezar a construir ¿Hace como que un MacGyver? Ajá Un MacGyver Pero mucho más Pero MacGyver Pues se supone que él tiene como Todo su entrenamiento Y es un genio Y toda la cosa Nick Ramos Es un mecánico No es un genio Es como una persona común y corriente Normal Pero es un mecánico En extremo práctico Exactamente Esa es su principal Cualidad Que ha sido un avión volando en ese momento Que es una parte que nos muestran Así como Ahorita ya Es parte de la intro Ahí está Es mucho más seguro Microsoft presenta Destino Final 6 Una producción de Capcom Vancouver Que dijimos que era Vancouver Porque su logo es un cubito bien cheap Como el de Gamecube Y ya trae soundtrack y todo Son menos de 10 minutos Así que Yo creo que vamos a Dejarles aquí Darles un adelantito Ya además un poco más de lo que Lo que viene después Ya el mundo abierto Andrew Lawrence Es Me encanta montarse en esos juegos Y Esta Intro Cinemática Exactamente Igual como en las películas No Que Se ahorran eso al principio Y mejor Te ponen media resa Así ya la acción de una vez Ah claro Y ya luego ya te muestran todo lo interesante Hace mucho más sentido en un juego O sea Porque ¿Quieres jugar? Sí, porque la gente está desesperada por mover los botones O por Discutir con Kinect Desengañarse del mundo Y aquí da inicio Ya realmente Capítulo 1 Mira que bien se ve eso Ya ve como la corrección de color ¿no? Que tiene esto Ajá Es como que los tonos muy cálidos Un poco quemados Flair 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 Claro que sí Si tu consola no trae Flair Te engañaron Te engañaron No es Next Gen No es Next Gen ¿Qué digo? O sea Que Todos los juegos de Uncharted Lo hicieron desde hace no sé cuánto En PS3 Muchos juegos en Xbox 3 Pero Uncharted Uncharted no Uncharted no era dirigido por J.J. Abrams No No creo ya Eso es lo que le digo a Jerry Que para la próxima película De J.J. Abrams J.J. Abrams Vamos a ver así que en el poster En el poster va a decir Este como Super 8 2 Ahora con más flares Irving golpea o huye Quiero huir Creo que te estás encerrando Ah pues puedo saltar Ah la explosión Eso es lo que te digo O sea aquí los zombies Como de todo objeto Y Reacciona de una manera Irving golpea Yo creo que Vete Irving No necesitas esa rosquilla No seas Todavía no No manches Mira cuánta gente hay Y es lo que te decía O sea Bueno ahorita todavía son pocos Pero El que todos Oh una pequeña ventana Reaccionen individualmente A tus aparatos Está increíble Me estoy desesperando Golpea Irving golpea No solo saltes Irving golpea No solo saltes Irving golpea Golpea Yo creo que por ejemplo Desde muchas de las De los adelantos del juego Siempre te ponían a Nick Incluso hasta Hasta en las ilustraciones del juego Te lo ponen Que está como que en un lugar alto Sí Y es porque Es como una Algo que terminas haciendo Es un buen refugio Exactamente Subirte arriba de los coches Tolinas Pero por qué el avión El avión Oh Uff Los quick time events más violentos De la comarca Estamos escuchando el audio No sé cómo lo sientas A mí no me termina de convencer Pero se agradece que venga la opción Para la gente que insiste No hay pretexto 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 ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a bajar? Saltando ¿Cómo llegaste ahí? Pues por el otro lado. Ah, no, sí, no es tan peligroso. ¡No manches! Ahí es donde dices... De poco a poco, de poco a poco, ahí están. Ya, ya hice. Es una fotografía, a mí no me engañan, ¿eh? Esa es una fotografía. ¿Qué dices, Jerry? ¿Quieres dejarlos con ese panorama, Irving? ¿Justamente antes de la acción? No, pero yo digo que te vayas a la acción y mientras estás dando golpes nos despedimos. Uf, sigues... Me encanta que ya lo convertís en un juego de plataformas. Lo es, lo es. Es parte del encanto, un poco de la libertad. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a poder presumir, ¿no? Ya casi podemos presumir que en este hands-on no se hizo daño a ningún zombi. En la grabación de este hands-on no se hizo daño a ningún zombi. En la grabación de este hands-on no se lastimó a ningún zombi. Ningún humano convertido. Ninguna criatura viva o... Bueno, a Nick sí lo lastimaron. Ah, pero Nick estaba lastimado. Ah, no es nuestra culpa. Ah, que licencien a... Esto es Death Rising, señores. Esto es Death Rising. A Vancouver. Deberían licenciarles 28 Days Later. Ah. Verían muy bien. Con la lámpara, con lo que sea. Pero pega. Y aquí, banda, los dejamos. Estamos entrando a un set point. Nos vamos a ir. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jerry. Muy divertido estar contigo como siempre. Dice cómo voltear. ¡Ah! Sí. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.